con un puto hijo de puta o algo pues este va a ir del mismo plan eh no, 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 es que ha empezado igual por eso lo digo como el día que el que entró a Discord y, puta, y yo gracias si, bueno, peor fue el día de clase que te lo dijo en tu cara ostia, no me lo recuerdes tío, ¿veis como no se me lo recuerda tus fallos Xavi? Capri, por otro lado ¿quién soy? una un no ah, no, tío, Capri para el otro lado, no es que Capri no está en mi equipo ¿yo con quién voy? ah, no, coño, coño, imbocid ¿un no? de nada, tú no es de nada, tu puta madre hola eso es lo con rabia, eh eso ha ido en plan como es que estoy en el último minuto de vida hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta hombre, si, si lo coges tú, el turbo se pierde ¿como? madre mía, que hermoso madre mía, que hermoso no he venido aquí a hablar de mi libro jajaja hostias Imanolillo no tiene que venir a por el turbo ¿quién me ha dejado? Imanolillo jajaja que bueno que me viene Imanoooooo se va con la cabrón se me encababa en tirado pa que ganar siempre perder pa que ganar siempre perder, nunca ganar imanolillo salvada el turno esta tristecillo el turno esta su normal como siempre el turno esta su normal como siempre yo le doy vidilla un poco le hago reir ah bueno yo quiero esa vidilla si es droga tu como no el sofá siempre ahí hombre claro poniendo las drogas la vida fácil la vida la felicidad ostia gol nooo pues si venga ya esto es de malo Imanolillo 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 pero quien me habla te habla tu puta madre con prestigio de mango con prestigio de mango Imanolillo ahí va otro nooo no va ni de puta coña tranquillito eh te la tranquilizas un poco que 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 me has dicho que me has dicho mira 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 para arriba coño a donde para ahi por ejemplo pero jose tio me cago en totus ya eh pesadilla de hombre en totus ya yo se ha dicho totus te la tranquilas si te haciendo un partidazo lo que tienes que recriminarme te estoy haciendo un partidazo salvo por esa que Madre mia que se la toma pecho Madre mia durante la partida se consigue un guapo eh what? dale nomas dale vaya no imbécil no jose no jose no jose menos mal que me he metido le ha cogido un turbo grande y no me he cojado el otro no, 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 no iba a cogerlo si ya lo tenia lleno no sabe lo que pasa claro puede ser eso digo como lo he podido coger me aguanta me aguanta deja de rumiar no puedo es adictivo a ver mas tiros mas tiros que hace los dos a la porra muere nooo muere que pum muere 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 joder se va a quedar ya eh 1 esto ha sido nuda mi respuesta ostias lo siento uuuu vas a dar tu, tu vas a dar una mierda vas a dar tu ya no da mas a ver quien era mas no 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 ha dado en la escuadra esa fisica ha sido un poco rara eh lo vi trotir eso es la del dios ya 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 la remota esta aqui mira que si mal a veces si uiii he hecho un tumulto dentro de la vida por el área gol capri ni capri ni puta idea jajaja me estaba haciendo un cosi yendo por turbo jajaja jajaja lo suyo es meterse goles jajaja meterse goles y meterse tiros esa es la filosofia jajaja lo importante es meterla es por lo de antes que no me acuerdo ya que era lo de los tildos pero bueno ah que si ya lo digo chofas no me quiten los turbos que hijo de putas noo tu nada, te habia quedado el balón atras tio ya 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 y los huevos esta adi uuuuuh uuuuh ya esta remontado ya esta remontado este video se esta grabando aun no tengo que ganar no? despues de los 5 que perdio no hay nadie atrás, nadie re rotando con el prestigio de manco ee siempre perder pa que ganar jajaja siempre perder no siempre ganar da igual uuuuh venga la remontada de la remontada va jajaja hola hola osea por favor pa que ganar? no no mira primero, primera imagen mira uno otra y yo volviendo yo volviendo porque creyendo que la ibas a despejar diciendo bueno pues me voy para adelante para ver si si pero no aqui hay dos que han cooperado y hay alguien que lleva 55 puntos lamentables puntos jajaja osea 60 no ojo no peleemos entre nosotros una pudiendo pelear con con capri me estais dando mucho asco oye ya ooooh 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 y ese odio tio? infundao ay 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 oh my waa oh my waa oh my waa oh my waa vienes de desmines? hay agua? si bueno para el vídeo de jose cecilio g ha vuelto hay un nuevo temazo si el nuevo